La poderosa armada argentina supo contar en sus mejores años de un gran número de aviones y helicópteros en su dotación. En lo que respecta al área de caza y ataque, la armada argentina disponía de tres escuadrillas equipadas con diferentes sistemas de armas. Pero con el paso de los años, la fuerza fue perdiendo naves y desintegrando sus escuadrillas de caza y ataque. La guerra de Malvinas dejó un hueco enorme, pero la falta de presupuesto y decisión política terminó de darle el último empujón para su eliminación total. A continuación haremos un repaso por la historia y cierre de la primera escuadrilla aeronaval de caza y ataque. Comencemos. En el año 1958, se crea la primera escuadrilla aeronaval de ataque, con el fin de cumplir tareas de adiestramiento y adaptación para los pilotos recién egresados de la Escuela de Aviación Naval. Se adquirió en este año, un note de 28 aviones F9 F2B Panther, a la Armada de los Estados Unidos. El Panther era un caza a reacción que contaba con una velocidad máxima de 925 kilómetros por hora, un alcance de 2.177 kilómetros y un techo de vuelo de 13.600 metros. Poseía cuatro cañones automáticos M.2 de 20 milímetros, bombas de 910 kilogramos y cohetes de 127 milímetros. En el año 1969, los Panther ya acumulaban un gran desgaste, por lo que la aviación naval decidió dejarlos en reserva y reemplazarlo con ocho aviones italianos, Aermak y MB-326. Esta nueva aeronave era un reactor militar biplaza de entrenamiento avanzado y ataque ligero. Contaba con una velocidad máxima de 806 kilómetros por hora, un alcance de 1.822 kilómetros y un techo de servicio de 14.300 metros. Poseían dos cañones de 30 milímetros y puntos de anclaje bajo sus alas para 1.800 kilogramos de bombas. A pesar de que el Aermak y contaba con un costo de operación muy bajo y un gran rendimiento, las capacidades de la escuadrilla empezaron a debilitarse al no realizarse el reemplazo avión a avión, es decir, dar de baja 28 aviones y de alta 28 nuevos. Solo se adquirieron ocho aviones y con capacidades de velocidad y alcance inferiores. Ya por el año 1981, se decidió reforzar a la escuadrilla incorporando otro avión de origen italiano, pero mucho más moderno y actualizado. Se incorporaron 10 Aermak y MB-339. Este avión era la evolución mejorada del MB-326. Contaba con una velocidad máxima de 971 kilómetros por hora, un alcance de 2.110 kilómetros y un techo de servicio de 14.630 metros. Contaba con dos cañones calibre 30 milímetros, capacidad de portar 1.815 kilogramos de bombas y lo más importante, portaban dos misiles aire-aire. Matre 550 Magic II de corto alcance. Llegado el año 1982, esta escuadrilla entró en combate en la guerra de las Islas Malvinas, realizando misiones de exploración y ataque que resultaron vitales en el desarrollo de las operaciones del conflicto. Al terminar la guerra, la escuadrilla había quedado con pocos aparatos en servicio, tras perder 5 unidades de MB-339 por acciones de combate. Debido a esto en el año 1983 la Armada decidió incorporar otras 11 unidades del MB-326, esta vez provenientes de Brasil, donde eran fabricados bajo licencia, con la denominación de Zavante. Luego del conflicto como castigo, Inglaterra estableció un bloqueo de ventas de armas o sistemas con componentes británicos a la Argentina, ya que durante la guerra mucho del material utilizado por Argentina era de ese origen. Este fue el comienzo del fin de la primera escuadrilla aeronaval de caza y ataque, ya que los aviones italianos a Armaki en dotación, poseían motores Rolls-Royce de fabricación británica. Por lo cual fue una tarea dificultosa lograr mantener las aeronaves en servicio ya que no se podía comprar los repuestos necesarios para volar, poco a poco fueron quedando fuera de servicio hasta caer en la calidad de reserva, a la espera de repuestos o un reemplazo. Esto último nunca sucedió, por lo que la Armada Argentina anunció en el año 2007 la baja del sistema Armaki y junto a esta el cierre definitivo de la primera escuadrilla aeronaval. Tiempo antes de su cierre se habría evaluado la posibilidad de contar con algún tipo de reemplazo, inclusive se llevó a pensar en el entrenador argentino IA-63 Pampa, el cual era toda una novedad por aquellos años, pero esto fue al final descartado. Hoy en día podemos encontrar varias de estas aeronaves en el Museo de la Aviación Naval Argentina ubicado dentro de las instalaciones de la base aeronaval Comandante Espora. No te pierdas el análisis de la segunda escuadrilla aeronaval de caza y ataque, cuna del Super Etendar en el próximo vídeo. Si te gustó el vídeo no te olvides de dejar tu like y suscribirte para seguir apoyando el canal.